Habla de eso, yo la mire. Bueno, acá estamos reunidos en la Fundación Alberto Roth con un grupo de estudiantes, ya algunos recibidos. En primer lugar, el agradecimiento a la Fundación Alberto Roth. El grupo Eco el Paraíso también está involucrado en estos temas. Y se va a hablar y se va a estudiar, a hablar sobre un trabajo específico que tiene que ver con lo que está desarrollando esta chica, con este grupo de jóvenes. Y el ingeniero Esteban, gran valor, que era el Néter, que hace 15 años que lo vengo bancando, apuntando. Así que bueno, explica más o menos lo que querés hacer, lo que están haciendo, lo que están estudiando, que me pareció muy interesante y que vale la pena difundirlo. Bueno, mi nombre es Ana Clara López, soy licenciada en Biotecnología y Biología Molecular, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Y estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Nacional de La Plata también, en el área de Química. Y la idea es encontrar microorganismos que son aislados de plantas de yerba mate que sean capaces de promover el crecimiento de estos cultivos sin, obviamente, el uso de fertilizantes ni agroquímicos. Actualmente se aislaron 14 cepas de tricoderma, en las cuales se están evaluando las capacidades de biocontrol por producción de enzimas y la capacidad de promoción del crecimiento, para después poder hacer ensayos en plantines de yerba y ver si ayudan al crecimiento de la planta. Y bueno, básicamente es eso. Y bueno, yo soy Adriana Alvarenga. Yo trabajo con Ana y estoy en la misma línea de investigación. Y bueno, como bien dijo ella, ese es nuestro trabajo. Y bueno, los chicos están haciendo la tesis de grado. Son alumnos de la carrera de licenciatura en genética de la Universidad Nacional de Misiones. Y bueno, ahí estamos los cuatro en el grupo, trabajando en la misma línea que comentó Ana. Y ustedes son becados. Un momento. Un momento. Bueno, pero lo importante es que son jóvenes que tienen esta inquietud y que se han metido. Y bueno, nosotros los más viejos cuando empezábamos no teníamos, digamos, tanta recepción de parte de la gente. Pero hoy son temas que en definitiva ya están instalados en la sociedad. El tema del cambio climático, la conservación de los montes. Así que hemos avanzado mucho. Es también interesante el trabajo de usted con el trabajo que está haciendo Esteban, que yo ayer estuve leyendo. Me parece una cosa novedosa desde el punto de vista natural. Porque siempre planteamos el cuidado del suelo, ¿no? Digamos, el cuidado, la conservación de los suelos. Pero Esteban le está incorporando algo muy interesante, que es también la producción de la hierba dentro de un escenario casi natural. Tratar de darle al yerbal, porque la hierba es un árbol netamente nativo, de monte. Después se industrializó precisamente por el consumo de hierba. Y es lo que está tratando de hacer, es un proyecto muy interesante también, que coincide con el de ustedes, es la producción, digamos, el cultivo de hierba en un escenario natural. Es decir, que vaya acompañado el yerbal, es decir, el cultivo, con árboles nativos que le permitan a la hierba desarrollarse mucho más naturalmente. Es decir, las sombras que necesita, es decir, el árbol lo va a proteger de heladas, de granizos, digamos, del calor solar, el exceso. Una cosa interesante que seguramente, además de la producción, de una mayor producción, se va a lograr un mayor gusto. Darle más gusto a la hierba mate, que con los años se fue perdiendo un poquito eso. Es decir, la necesidad de producir fue descuidando la calidad de la hoja. Y que en definitiva, el espacio que ocupa el árbol, te lo devuelve la planta, porque eso evita que el granizo despolie las plantas y demás. Así que, una palabrita, Esteban, lo tuyo más o menos, que lo puedas explicar desde ingeniero agrónomo. Sí, bueno, lo que comentaba desde el ensayo, básicamente es sistema de cultivo, en donde a la hierba no la hace como monocultivo, sino se incorpora árboles. Ventajas, ¿o qué se espera? Imitar un poquito la condición natural. O sea, Misiones, básicamente, selva, y se sacó la selva para tratar el monocultivo de hierba. Entonces, ahora, es volver un poco a la condición original de hacer un cultivo, con la mayor cantidad de diversidad de árboles, con fines distintos, que pueden ser maderables, o melíferos, o de frutas, depende de lo que... Pero para saber qué es lo más conveniente, como una recomendación a futuro a un productor, hay que tener un estudio de eso. Entonces, el estudio tiene dos cuestiones. Una es la parte técnica en cuanto a producción del sistema, de productos, en este caso, hierba y madera o miel o lo que sea. Y, por otro lado, la investigación debe orientarse en entender qué está pasando con las interacciones. O sea, digamos así, que hay un árbol que favorece o fomenta el crecimiento de la hierba. Entonces, ahí entra a interesar muchísimo la investigación que se puede desarrollar a través de la universidad, que es qué microorganismos están interviniendo, tanto en el árbol o bien en combinación con la hierba, para eventualmente estar produciendo sinergias positivas. Ya sea por control de plagas de la hierba, o bien porque liberan algún tipo de elemento en el suelo que está fijado, como fósforo o hierro o algún microelemento, que el árbol, a través de su rizófera, puede liberarlos y ponerlos disponibles al sistema. Eso creo que es un poco la esencia del ensayo. Obviamente que para que esos desarrollos de microorganismos y todo no se vean alterados, el hecho de que se haga un esquema orgánico permite que toda la flora, fauna vinculada a los árboles se desarrolle normalmente. Porque si estamos incorporando algún producto químico, herbicida o fertilizante, alteramos por lo general ese sistema. Entonces, creo que para el trabajo de ustedes, en la etapa inicial, que en este caso es a nivel vivero, plantines, que se hacen de manera orgánica, esas alteraciones no se van a producir. Y luego, bueno, está siempre la etapa posterior a campo, ¿no? Porque una cosa es el comportamiento de vivero y luego qué pasa cuando lo llevamos a campo. Muy bien, muy bien. Bueno, se supone que después que esto va a continuar, porque es un trabajo donde se unen, digamos, los conocimientos que se pueden tener sobre la naturaleza, el medio ambiente y demás, con lo científico, digamos. Bueno, el video, por supuesto, es como una especie de anticipo de lo que se está haciendo. En algún momento vamos a necesitar conclusiones, digamos, para poder publicarlo y para que la gente sepa lo que se está haciendo. Es decir, desde nuestro lugar, como grupo, el Colparaíso, que hemos crecido enormemente, precisamente porque tratamos todos los temas con mucha simpleza, pero con mucha cantidad de amor, digamos. Le ponemos amor a cada una de las cosas que hacemos y tratamos de juntarnos y juntarnos con otros para que Misiones, en realidad, sea reconocida por el trabajo que está haciendo. Porque hay muchas organizaciones ambientales que no sabemos de dónde llegaron. En cambio, lo que se hace acá, con la Fundación Alberto Rort también, es algo que nace en Misiones y tiene terminales en Misiones. Es decir, bueno, hay que hacerlo conocer porque si no se gastan otras organizaciones, gastan mucho en publicidad, son muy publicitadas. Y estos trabajos, que son los que realmente son importantes, no se dan a conocer. Bueno, ahora lo vamos a conocer, pero queremos después las conclusiones para escribirlas, escritas, para publicarlas, escritas, y que le llegue tanto a la gente sencilla, común, que no conoce mucho estos temas, como también las cuestiones técnicas. Por eso el ingeniero lo está redactando, yo lo estuve leyendo. Es una cosa muy interesante y creo que va a dar lugar a hablar, porque este videíto lo van a ver cuatro o cinco millones de personas, seguro, y se va a difundir y seguramente que otros también se van a enganchar en este trabajo. Sí, ojalá. Bueno, listo. Chau. Bueno, chau. Chau, gracias. Gracias. Chau, gracias. Chau, gracias.